FOTBAL TEAM GAME, un juego en el cual tú puedes unirte a un equipo o bien crear el tuyo. Cada jugador es una persona real. Puedes elegir la posición que tú quieras para tu jugador, entrenarlo, mejorarlo, abrir paquetes y ayudar a que tu equipo llegue a la gloria. Yo tengo un equipo en el cual podéis probar suerte para ver si os podéis unir y además con el link de descripción, cuando os registréis en el juego os darán 200 puntos de energía de bonus por utilizar el link de la descripción. Así que no lo dudes y prueba este juego. ¡Motos chales! Veamos el canal de Sergamer1 y hoy chales estamos aquí con un nuevo video de Dreamleaks of the Air 2022. Vamos a probar este juego que realmente ya lo he probado, pero bueno, es el primer video que vamos a subir al canal. Como veis, pues aquí tenemos el escudo que es del OAM Team. Aquí está la equipación de local, de visitante y la tercera, chicos, espectaculares equipaciones que me he creado. Quiero que me digáis si queréis, bueno, que os suba carrera, Dreamleak Live, pues no lo sé. Vosotros pondrmelo en los comentarios. Vamos a jugar los últimos tres partidos que me quedan, porque pues como veis me quedan los últimos tres partidos contra el Derby, el Montpellier y el Tondela, podemos ganar el triplete. En el primer partido pasó lo siguiente. Espectaculares goles, lo sé. Y bueno, pues he ido ganando al Paris Saint-Germain, por ejemplo, he ido ganando al Liverpool, he ido ganando al Real Madrid y nos hemos plantado en la final de las dos copas y líderes y ya ganando la primera división. Así que vamos con los partidos. Por cierto, he de decir que el equipo es este, pues no es un mal equipo, pero bueno, tampoco es que sea una locura de Pai el capitán. Ojo de Pai, ojo de Pai, ojo de Pai, ojo de Pai, pues tiramos, pues gol. Amigos, 1-0 con el OAM Team, ahí está de Pai que nos adelanta en el marcador y bueno, pues bastante fácil la verdad. Y he de decir que también he visto, bueno, muchas chilenas, he visto nieve, ojo con la nieve porque está guapísima, sobre todo cuando se tiran los jugadores porque es como que se ve el césped verde, ¿sabes? O sea, después de una arrastrada en la nieve, o sea, de estar blanco se ve el césped. Así que está bastante chulo. ¡Ay, que me han marcado! ¡Ay, que me han marcado! ¡Ay, que carencias! A lo mejor son las carencias de grabar, ¿eh? A lo mejor son las carencias de grabar que me han marcado y no me he enterado ni de por qué, la verdad, qué golazo. Bueno, D.Pai, bueno, D.Pai, qué locura, mira, 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 bueno, D.Pai, bueno, D.Pai, bueno, D.Pai, bueno, D.Pai, bueno, D.Pai. Este jugador es espectacular, he de decirte que este jugador es espectacular. Lo que también me gusta de este Dreamleague Soccer son, pues, las redes, fijaos en las redes, ahora lo vamos a ver, fíjate, fíjate, pum, la red está muy chula, he de decírtelo, ¿eh? Aquí, en esta cámara se verá mejor y lo que ha hecho D.Pai ahí ha sido, mira, 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 la arrastrada por aquí, pim, pam, pum. La red está muy chula, la verdad. Amigos, final del partido y somos campeones de liga, ojo a ver las celebraciones y espero que no sean iguales las tres celebraciones. Eso sí, si ganamos también los tres partidos de momento, pues la liga, aunque perdiésemos, pues ya la teníamos ganadísima. Así que, 2 a 1, levantamos el trofeo y vamos con la final de la copa. Bueno, 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 como nos reciben aquí en la final de la copa, la animación de entrada está muy chula. Ojo de Pai. Uy, 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 lo que ha hecho D.Pai. Ay, 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 lo que ha hecho D.Pai. Ay, 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 lo que ha hecho D.Pai, que es de otro mundo, sinceramente. Vamos a ver la repetición. Sí que es verdad que hay veces que se la lea un poco, no sé si es que tienen que optimizar más el juego. Pues mi móvil, yo que sé qué es, pero lo que ha hecho D.Pai es una locura. Vamos a volver a ver el regate, pim, pum, pam, pum, pam, pim, y el tiro y el golazo, pues ya estaría. Decirme también si se aumenta la dificultad más adelante, porque, o si se puede aumentar la dificultad de alguna manera. Porque, yo que sé, es que ganar todos los partidos, pues es que no he perdido ni uno. He empatado con mucho, ya está. Y final, y final, amigos, y otra copa más. Ojo que esta es nueva celebración. Ojo que vamos a ver celebraciones distintas. Algo es algo, ahí está la copa, ahí está la copa. Que D.Pai se está dando cabezazos con la copa, espectacular. Y el último partido, copa de bronce, ¿ganaremos? Pues puede ser. Casi me marcan y además semejante golazo. O sea, fijaos, fijaos, la jugada que se ha hecho aquí el Tondela. Bueno, qué parada. Bueno, D.Pai, bueno D.Pai, qué locura. También te digo que la iluminación de este partido es un poco mierder. Pero ahí va D.Pai, sigue D.Pai, inventa D.Pai, tira D.Pai. Qué parada del portero. O sea, qué parada. Con lo que había hecho D.Pai, fíjate, fíjate, saltando, pum, tira. Qué parada. De nuevo Memphis, 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 de nuevo Memphis. Al palo. Esa es otra. No paro de darle al palo, es espectacular. No le he dado en dos partidos, pero ya era hora, la verdad. Ankara D.Pai, de nuevo, Ankara D.Pai, de nuevo, Ankara D.Pai, de nuevo, Ankara D.Pai, no sé qué ha hecho el defensa. No sé qué ha hecho el defensa, sinceramente no sé qué ha hecho el defensa. Es que no sé qué ha hecho el defensa, sinceramente, o sea, ha pasado de largo, se ha tirado a lo bestia, en fin. Ojo que ahora ha entrado uno de 70 de valoración y ojo, ojo, ojo que nos vamos del portero y la fallo. Ahí va Brian, 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 está solo este hombre, ahora sí penal, ahora sí penal, y pues clarísimo, la verdad. ¿Por dónde lo tirará Memphis? El portero dice por la derecha, pues vamos para la derecha. Vamos allá, Memphis, al palo. Es que es una locura, la verdad. Bueno, bueno, otro penalti, pero qué penalti. El penalti que me acaban de hacer es, bueno, pues espectacular, la verdad. Va Memphis, ahora lo cambiamos de lado, lo cambiamos de lado. Vamos a ver, Memphis, lo cambiamos de lado y la para el portero. Es una cosa graciosísima, la verdad, los penaltis en este videogame se me dan fatal, sinceramente. Al palo, es que esto está siendo una locura. Bueno, tres palos creo en este partido, y ganamos la copa, amigos, y ganamos la copa. Triplete, acabamos de hacer triplete. Ahí está Memphis levantando la copa y comiéndosela como siempre dándose cabezazos. Vamos a ello. Y aquí está el resumen, así que pues nada, espero que os haya gustado. Suscribiros, dejad un like y decirme si queréis más Gym League Soccer o no. Así que pues nada, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.